he tremecido las redes sociales señores la ex esposa sí porque ya eso ya eso es pasado la ex esposa de mozar la para alexandra mvp que había anunciado en la semana que iba a dar una noticia hoy bastante importante bueno para aquellos fanáticos es importante ahora bien cuál fue la noticia de alexandra mvp alexandra mvp a través de su cuenta de instagram anunció que oficialmente ya ella se incorporaba a la plataforma de only fans only fans que es una plataforma de privada el cual se ofrece un contenido exclusivo por el cual usted tiene que pagar o sea no de gratis usted tiene que pagar pero calculándolo a pesos cuánto hay que pagar para usted ver el par de fotitos y exclusivas de alexandra mvp por ejemplo alexandra mvp abrió su only fan con un precio de 22.9 dólares por mes usted tiene que pagar 29 22 22.9 dólares y vamos a calcularlo aquí ya 58 22.09 por 58 vale son 1.281 pesos para ver el examen un mes ella va a subir fotos exclusivas que sabe manteniendo ese ese target pero usted tendrá que pagar 1.281 pesos para poder ver esas imágenes de alexandra mvp ahora la pregunta mía es la pregunta mía es está barato o está caro 8 0 9 2 4 1 99 10 dame el número 8 0 9 2 4 1 9 9 10 8 0 9 2 4 1 9 9 10 la línea mortal está barato o está caro que dice el pueblo que me digan los muchachos ya que tiene su su cosita por ahí su vaina cuenta de only fans que le gusta de embrecheo claro claro 8 0 9 2 4 1 9 9 10 me dicen por aquí luis chau está barato para ser alexandra mvp claro pero eso si a ti te gusta el contenido de alexandra mvp obviamente si a ti te gusta dame nota dame nota 8 0 9 2 4 1 9 9 10 y pagaría usted mil cuánto que cuánto que dice ahí cuánto cuánto ok mil cuánto mil 281 pesos por mes para usted ver fotos de alexandra mvp cómo son las fotos bueno imagínese usted hola buenas se fue esa 8 0 9 2 4 1 9 9 10 mortal 9 9 1 el emisor oficial de la música urbana ya está ahora como un show ninguno en las buenas hay problemas con la línea con gestión en la línea se frisa el panel hay mi madre dame nota dame nota que lo que dicen los muchachos esta vaina está barato está barato está caro es una maquinaria ay pero está bien ahí para que el público se entretenga ok para que el público se entretenga dice el pana que está bien ahí dame nota dame nota qué como así como así elegido pero como así elegido pero dámelo para atrás a esa nota bueno mira con verdad yo lo hago en verdad en verdad yo lo hago nada más para ver a la kisti o sea que el interés de él es mala kisti y la y la ñata no 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 está barato está caro dame el número 8 0 9 2 4 1 9 9 10 Alessandra MVP, señores, que ha abierto su OnlyFans y está cobrando 1,281 pesos, a pesos son 22 dólares con 0 con 0, con 0 con 0.09 centavos en verdad yo lo hago, yo lo pago esa cierta cantidad, para suscribirse pero mira, le voy a decir algo sencillo, me voy a subir a esta foto para ver si yo me hago rico mmm oye, como que están los tigres dame nota, dame nota pero Alexander tiene que pagármelo a 1.000 o 1.200 tú estás loco, manito 809-241-9910 ¿qué dice el pueblo? ¿está caro o está barato? esa es la discusión, es si está caro o está barato si usted lo paga conforme o no lo paga ey, 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 claro, claro 809-241-9910 dame el número, dame el número 809-241-9910 809-241-9910 la línea mortal y donde usted dirá pero bueno, Luis Cho, y donde que está el dinero donde que está el truco, el detrás de cámara no, 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 eso es netamente orgánico mira, yo me puse a averiguar ahorita para hablar de esto y para darle información a ustedes para usted abrir una cuenta de OnlyFound, usted tiene que pagar aproximadamente 2.000 dólares para abrirla para unos permisos, una vaina, claro una garantía, sí, porque eso no lo abre tampoco todo el mundo todo el mundo no abre eso ay, 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 ay yo le doy la amistad amistad y yo lo hago bueno pues está bien, ella te va a mandar la mitad de la foto, cuando tú la apagas, ella te va a mandar la mitad ¿de cuál mitad tú la quieres? ¿de la cintura para arriba o la cintura para abajo? está barato, está barato está barato, dice él, está barato los muchachos opinan, ¿qué es lo que dicen? pero habla bueno ese chilito me lo dan tú no lo das yo no la veo porque ya tú sabes, la mujer mía me acuesto en una cama, me va a dar durísimo no puedo, no puedo lamentablemente gobernamos al aire, hello, buenas Luis el compadre feliz año nuevo feliz año nuevo Luis diga compadre oye Luis está barato comercialmente eso es estratégica claro porque si tú te pones a calcular 20 mil gente que yo sé que lo van a ver yo lo voy a calcular ahora mismo por ejemplo yo lo voy a calcular 1280 pesos más barato se lo puse ajá por 20 mil compadre estamos hablando escuche esto compadre estamos hablando de 25 millones de pesos exactamente esos son negocios estratégicamente con matemáticas se enoja a los locos llega a los pilos pone a los 100 dólares no es verdad lo pone barato todo el mundo va a ver esta vaina mi loco el compadre el único que va a ver es el compadre compadre pero usted podría ser su holifan compadre porque venda la ropa por ahí la vaina también no no porque eso viene lo que pasa es que todo lo que me está arreglando su pedido exclusivo ahí en holifan del compadre el compadre un abrazo 809 241 99 10 Luis Chove el importante el más el más aclamado a esta hora en música urbana a través de la imparable mortal la imparable imparable de las buenas bueno bueno hermano adelante mi hermano bienvenido ya tuviste tu 1281 pesos oye yo estoy aquí con una mujer mía y le dije que esto lo vamos a pagar entre los dos entre los dos entonces la mujer está ahí la mujer tuya si está aquí pómala a ella 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 hello claro claro pero déjame hablar primero espérate pero salúdame como tú estás bien bien que bueno una pregunta que se compra en la casa con 1281 pesos la foto de alessandro yo ya te beso pero que se compra pero espérate yo quiero hablar con ella mi hermano que lo que que cuesta cuando tú lo llevas a la tienda ajá ajá con un pantalón se ponen a gritar y oye es verdad es verdad un pantalón vale 1200 loco hablamos ahorita me tocaron mi tono esta noche ajá 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 809-241-9910 Chacho, la cebolla 99.1 Ahora bien, usted sabe que también hay otra parte del OnlyFan, que no es solamente la suscripción Según tengo entendido aquí, me dice mi hermano el Willy, que hay que pagar unos precios especiales de que si le mandan una foto a usted o un video exclusivo O sea, que aparte de los 20 dólares que usted va a pagar usted tiene que pagar más dinero también Ah, pero así Dice mi hermano el Willy No, porque depende del video que me manden 809-241-9910 Mortal 991 A esta hora con Luis Scho